qué hacer cuando no tenemos tabla y tenemos que colar una columna principalmente si es muy fina no tenemos molde no tenemos nada vamos a hacerlo puro cálculo y a mano aquí les voy a mostrar cómo lo hizo Luisinho todos lo podemos hacer lo que importa es el ingenio este vamos a tratar de darle una forma bonita que va de acuerdo a lo de abajo pero bueno se está colando a mano igual que todos los demás como esa mano pues se le meten piedras cemento todo lo que se puede que sea resistente y se deja secar un rato esto ya está ahoreado ahora ya se le puede meter continuaremos igual de la misma forma aquí vamos seguimos con los guantes igual a pura mano cuidado y tenemos como decimos que seguir esta parte ya llevamos cuatro horas y llevamos esto pero lo que aquí lo que importa es irlo dejando a orear para que poderle dar esta forma que tiene que quedar igual de aquí hasta arriba con sus respectivos adornos como estos que también fueron hechos a mano entonces que es lo que importa darle un poco de tiempo para que oríe porque el sol está fuertísimo que es muy importante que el sol esté fuertísimo esto es lo que nos ayuda a que esté rápidamente esto y en una hora o dos y está listo para lo que sigue continuamos y dejamos a que el sol haga su trabajo correcto sol porque tiene que quedar también haciendo juego con aquel y con este que está bien estar muy terminado pero a este le falta hacer su juego y todo esto hay que encargarlo bueno eso no importa ahorita lo que importa es esto aquí vamos en esto el evento dejamos un poquitito más como decimos pues esa mano ya pasamos dos horas más y ya se abrió un poco ahora vamos así y pues ya de aquí ya nada más faltaría lo último que es darle la forma cilíndrica como este ahí tenemos todo lo disponible bastante suficiente yo creo que es suficiente con esto para terminar esto bueno aquí estamos y vamos en la próxima que verá vamos un poco hacia atrás para poder tomarlo desde lejos así está ahorita y vamos a ver cómo queda el ratito bueno pues lo tendremos en cuenta para compararlo que es lo más importante la comparación si no hubiera comparación pues no se podría apreciar lo que sea aventajado tiene que quedar como éste o como éste o intermedio entre los dos bueno ahí lo dejamos bueno ya aventajamos ahora sí ya se le ve casi la forma solamente faltaría el último pequeño detalle que sea el emparejar todo y hacerle los anillos de arriba y limpiar esto de acá abajo para que quede perfecto como el de acá y si esta ya son las 7 de la tarde aquí en Tijuana y pues así ya la llevo quedaba bastante aventajado me voy a acercar un poco para que se vean los detalles esto es todo como se vio todo fue a mano con la llana con los guantes y hasta parecer que hasta con la lengua no con la lengua no hubo necesidad pero si hubiera habido necesidad también bueno es esta casi pero todavía le falta definir bien los bordes los lados para que quede perfecto y este lado también se lo voy a definir todavía pero bueno hasta aquí quedó ahorita por lo pronto y al rato en una hora le voy al último tallón y tal vez hasta mañana le hagan los anillos que lleva arriba y abajo bueno pues aquí queda disponible para mañana y para el último finish faltan 10 para las 8 y miren se terminó ahora sí ya con la ventana pues ya se juego ya nos falta limpiarla acá abajo ahorita a ver si la alcanzo a limpiar momento y así viene quedando a mano todo pues es parte de una necesidad cuando no hay moldes cuando no hay recursos cuando hay recursos pues es muy sencillo se utilizan mucho dinero muchos arquitectos muchos ingenieros muchos albañiles aquí no se utilizó solamente dos guantes unas manos y una sola persona que tienen necesidad de hacerlo y lo hizo aquí estamos así se utilizamos así se utilizando así quedó perdón así vino quedando eso fue la acción y la acción bueno ahí está seco se ve más claro más mezclado ya ahora sí ya se mezcló todo con todo ya parece ser que si da la figura que dio este combina con este en toda su potencialidad ahí lo vemos y bueno pues ahí está vamos a acercar para ver los detalles esto fue manualmente bueno y eso no es todo ahora les vamos a mostrar cómo se hizo este arco de tabiques antes de hacer esta columna tomó un riesgo hacer una ventana sin molde también y sin varillas bueno sin castillos es algo extraño hay que animarse a hacer cosas extrañas y vamos a ver cómo esta ventana se logró hacer a base de puro material muy barato estoy iniciando una ventana magnífica sin embargo estoy haciendo esto primero que metí una varilla aquí y otra varilla acá va amarrada de esta varilla que va aquí esta varilla la voy a utilizar como una cadena porque aquí es donde va a agarrar la ventana es una ventana especial que va a ser de arco y sin embargo apenas llevo esto y es muy importante lo deje secar como unas dos horas para que agarre fuerza porque aquí lo más importante es nivelar como está en declive el terreno lo voy a nivelar con el nivel de gota bueno seguimos en contacto bueno pues ahora ya hemos nivelado esto con tabique así quedaron las varillas ya disponibles porque esas varillas van a ser parte del arco así está se utilizó el nivel de gota debe ser el nivel de gota es muy importante bueno esta sería la base de la ventana y ahorita se está terminando esta pequeña base de castillo como un refuerzo que siempre lleva siempre en algunas ocasiones bueno más bien en algunas ocasiones algunas personas como yo que soy el único creo que mete castillos en medio toda esta construcción lleva en medio una gran cadena en todo alrededor de la construcción claro que es una cadena de una varilla pero es varida en algunas partes lleva dos en este caso lleva una aquí y quedó abajo de la ventana así va a quedar la ventana de varilla a varilla bueno y este tabique queda acá atrás de la varilla va a ser el arco precisamente la base para hacer el arco y esta otra va a ser la base para hacer el otro arco va a ser un arco una fila de tabiques hasta arriba y luego se va a hacer un arco bueno por lo pronto hasta aquí quedo por hoy bueno aquí sigue esto es lo que se emparejó y ya se le levantó un poco a cada uno de los lados donde va a ir el arco arriba de estos dos a estas dos bases de tabiques pues se va a empezar a formar el arco pero todavía le falta un poquito nada más le falta nivelarlos para queden a la misma altura a ambos lados o sea como quien dice ambas torres o ambas bases porque a la izquierda le falta un poco ok entonces le falta como un tabique acá para que quede parejo como la otra al final el nivel lo va a decir y el tamaño de la ventana que es lo más importante bueno ahí seguimos en contacto por cierto sobró un poco de cemento y echamos este piso esta banqueta bueno era todo nada que ver bueno aquí viene la cadena que se hizo para reforzar y detener además lleva estas varillas aquí que van a ser la base del arco porque arriba va a llevar un arco y recordemos que pusimos unas varillas aquí que sobresalen aquí se va a amarrar una a que del arco hacia arriba y en ese arco va a apoyar en ese arco de varilla precisamente es donde va a apoyar todo el tabique pues están esas varillas pero están detenidas desde el castillo precisamente viene esta base de la varilla desde acá y llega hasta acá se amarran las varillas y están amarradas de otra varilla entonces está todo perfectamente fuerte está bien amarrado de la de la cadena oculta ok seguimos en contacto y hasta aquí vamos siguiente punto que estamos haciendo es precisamente este sistema de la varilla este es el arco voy amarrado aquí abajo precisamente de la varilla que quedó aquí con dos arambritos uno de cada lado esta varilla posiblemente se puede quitar o se puede dejar que todavía no está la decisión pero un 80% de ahorita del plan es dejarla y luego enjarrarla para que quede como un castillo oculto porque está dentro de la medida bueno entonces aquí quedamos así va así y seguimos al ratito vamos a ver en que en que nivel vamos se puso esto en forma de arco y vamos a ver que sigue pues aquí ya vamos más aventajaditos fíjense lo difícil llevo medio arco de acá y medio arco de acá es peligroso se puede caer sí tal vez tenga la osadía de confesarles que es el primer arco de ese tipo que hago pues sí precisamente para eso sirven estos tutoriales para que todos sepan que podemos aprender como dice un gran sabio aprende siempre algo por ahí hay un canal de youtube que dice eso me parece una persona muy sabia el que lo puso ese canal y sin embargo aquí estamos haciendo este arco llevamos esta parte vamos a concretarle estos pequeños detalles de acá de los lados porque si se fijan aquí va así aquí le estoy poniendo un refuerzo de cemento para que vaya agarrando fuerza aquí se le va a rellenar de alguna forma eso hay que ver caprichosamente se tiene que hacer algún arreglo aquí no sé todavía veremos hay que hacer un diseño lo importante es que el arco ya no se mueva que se quede resistente porque esta es una parte de la ingeniería física que un arco nunca se cae este sería el primero si se llegara a caer iría contra todas las reglas de la ingeniería física que dicen que un arco jamás se ha caído espero que este no sea la excepción seguimos en contacto pues seguimos aquí voy en esto ya llevo ya casi completé el arco con un poco de precaución como estamos viendo aunque aquí en realidad esta varilla es la que necesita haciendo todo el paro obsérvenla si no fuera por esta varilla no sé qué pasaría está amarrada y también acá está amarrada esta varilla está cargando con todo el peso esta es una técnica para no tener que hacer una base o sea una simbra arqueada sino que la misma varilla ya va a quedar ahí se ven ya la inclusive aquí ya la ya la enjarré porque así la voy a enjarrar todas para que quede de esta manera y bueno vamos aquí nada más nos falta completar esta unión aquí falta este pedazo aquí parece que le caben dos o tres sabiques esperemos que sea exacto vamos viendo seguimos en contacto como podemos ver solamente falta uno el de aquí del centro este es el mero bueno porque con este cierra ahora todavía no tiene fuerza la fuerza la va a agarrar en cuanto le ponga el de en medio veremos quisiera grabarlo tengo razón y bueno pues así vino quedando claro que como decimos aquí le falta rellenar estos huecos que quedan entre tabique y tabique que luego al rato lo vamos a ver bueno y así queda al final la base de la ventana de alguna manera pues es importante ver cómo queda aquí vamos a poner esta florecita para que quede aquí si queda al final la base de la ventana de alguna manera pues es importante ver cómo queda y bueno pues hay que verla por otros ángulos también bien como decíamos pues aquí quedó la varilla interna en donde esta ya forma parte de la misma resistencia de la ventana igual de este lado y aquí se va a empotrar la ventana precisamente aquí queda la base para que aquí se empotre la ventana y se detenga en este marco de cemento por el lado de perfil así queda nos podemos inclusive subir poquito y vemos que así queda de arriba la parte de arriba pero ahora la parte de adentro queda queda brinco queda así internamente que al final de cuentas pues también tiene una vista que como decimos aquí le falta el acabado el verdadero acabado que voy a llevar que lo que importa ahorita es la base no el acabado la base ahí quedó y se está reforzando ese se terminó el día de ayer pero hoy ya fraguado ya con fuerza queda así bueno pues ya las personalizamos ahora sí la dejamos ahí ya y y y y y y y